¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Centro envenenado! ¡Al larguero! ¡Fuera! ¡Ocasión clarísima por tal del JETAP! Abriendo para el número 19 para César. ¡Atención! ¡Esa ocasión! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Saque muy bien! ¡Atención! ¡Atención! ¡Balón al área! ¡Fuera! ¡Qué bien! ¡Se va por la banda! ¡Atención! ¡Nuestro Espiri González! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡Costi la tuvo! ¡Qué pena! ¡Abriendo aquí! En la banda derecha. ¡Moi que centra! ¡Atención! ¡Peligro! ¡Bien! ¡Gonzalo! ¡Y la verdad que están muy atentos! ¡Atención a 10! ¡Atención a Santi! ¡Retrasa! ¡Muy bien! ¡Ojo! ¡Peligro! ¡Muy bien! ¡Revuelta! ¡Tírate al suelo! ¡Muy bien! ¡Pito! ¡Pito! ¡Un empate a cero!